Te cuento que Kanye West tendrá presencia en Colombia. ¿Cómo es eso? Yo también quedé loca. A través de su línea de zapatillas deportivas diseñada en colaboración con Adidas. La colección está disponible en el país desde el pasado 20 de septiembre. Pero vamos a ver qué más nos tiene preparado. Llega a Colombia la línea de zapatillas deportivas Gizzy Boots 350 P2 diseñada por la marca Adidas en colaboración con el rapero y diseñador Kanye West. Esta colección trae varias mejoras en cuanto a diseño y resistencia sin dejar a un lado los materiales de primera calidad y el impecable diseño de West con la tecnología de la multinacional alemana. La entresuela de estas zapatillas utiliza una innovadora propuesta llamada BUST que hace una suela duradera y resistente a los diferentes terrenos en que se usen por lo que son perfectas para salir a correr en espacios abiertos. Además son confeccionadas en Prime Knick una técnica de tejido digital tipo crochet que brinda un ajuste tan definido que sentirá las zapatillas como su segunda piel. Los colores de las nuevas Gizzy Boots son el negro, blanco y gris por lo tanto se le hará muy fácil combinarlas con cualquier atuendo y no distinguen entre sexo y edad. Son cómodas, modernas y muy fashionistas. Las Gizzy Boots se han convertido en una pieza para coleccionar luego de que en su primera edición se agotaran en tan solo 10 minutos. Este éxito ha consolidado a Kanye West como una de las nuevas promesas en el mundo de la moda. Las Gizzy Boots 350 B2 están disponibles desde el 24 de septiembre en todas las tiendas adidas del país o en venta digital por un precio aproximado a los 300 dólares. Oye, te pondrías tú esas botas porque son unisex, me parece increíble. Se ven súper cómodas, o sea, parecen una media. Eso deben ser zapatos necesarios cuando vamos a caminar por un parque aquí en los Estados Unidos de viaje, súper cómodo. O vas a hacer algún deporte que te lo permite ya que puedes estar en todo tipo de terrenos debido a cómo es hecha la planta del zapato de goma deportivo o gomas, como le decimos nosotros, los tenis. Oye, pero es increíble cómo cada vez en la moda, la moda está cambiando. Recientemente vimos cómo Rihanna lo hizo con Puma, una tendencia que es estar vestido con ropa cómoda, con ropa deportiva, pero chic. Y ahora Kanye West hace lo mismo con estos zapatos que conseguirlos no es fácil porque siempre están agotados. Sí, pero yo considero que estos zapatos pues están agotados, es por esa versatilidad que te da, que te da una comodidad. Yo lo vi y dije, quiero unos ya. O sea, porque se ven muy cómodos. A mí me parece tan bonito, pero cómodos sí son. Sí.